Bendito Dios, tú que conoces las necesidades de tu pueblo, tú que eres el dueño del oro y de la plata, tú que sabes con anticipación qué es lo que más nos conviene, a ti Señor. Te pedimos que tomes en tus santas manos mi vida y la de cada una de las personas que forman parte de nuestra familia. Tú sabes cuán necesitados estamos de ti Señor, mi pareja necesita de ti, mis hermanos necesitan de ti. Yo mismo estoy necesitado de ti, por eso quédate con nosotros, no nos dejes jamás. Ayúdanos a tener siempre presente que al tenerte en nuestro corazón alcanzaremos todo lo demás. Ayúdanos a descubrir en ti, la fuente de toda riqueza, eres tú lo necesario, Señor, bendito seas por siempre. Te pido, Señor, que la fuerza de tu Espíritu Santo se pose sobre cada uno de los hogares que pasan por necesidades materiales. Aleja toda ruina, todo espíritu de miseria, todo aquello que se oponga a la prosperidad de esta familia. Ven, Señor, rompe toda atadura, rompe todo sentimiento de fracaso, de incapacidad y ven a dar las fuerzas y el entusiasmo por salir a enfrentar el mundo con la frente en alto. Y los deseos de hacer las cosas bien, sé que contigo podremos vencer, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Sé que contigo podremos vencer el mal y las carencias porque somos tus hijos y tú deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, bendito seas Dios amado, santificado seas por siempre, Señor, santo, alabado y adorado sea tu nombre por siempre. Gracias, Jesús, porque sabemos que en este momento estás siendo fuente de bendición tanto para la familia como para la persona que está haciendo esta oración con fe, con confianza en ti. Gracias, Señor. Quiero darte gracias, eterno Dios, por habernos regalado a tu hijo Jesús y por mostrarnos un amor a través de lo que él hacía. Jesús, tú que fuiste capaz de transformar el agua en vino, hoy transforma nuestras dificultades económicas en la mejor oportunidad para comprender que sólo tú eres necesario e importante. Te pedimos que nos ayudes a organizar nuestra parte financiera. Haz posible que cada centavo que llegue a nuestra casa sea multiplicado, sea ahorrado y pueda ser invertido en lo que es verdaderamente necesario, Señor. No queremos ser apegados al dinero sino a ti, Señor, pero danos lo suficiente para estar bien, para satisfacer nuestras necesidades y nunca para estar en sobreabundancia, Señor, ni mucho menos para figurar, para pisotear ni para destruir al otro. Sé que este día y siempre vas a darnos los medios para cumplir con mis compromisos como estudiante y para que mis padres tengan lo suficiente para alimentarnos y vestirlos. Sé que de la misma manera me ayudarás a guardar lo necesario para enfrentar los momentos de escasez y de enfermedad. Por todo lo que nos has regalado y lo que seguirás dando a mi familia, te doy la gloria por siempre, Señor. Amén. Amén.